Hola, estamos de vuelta en Pokémon Oro Bien, ¿qué nos toca hacer hoy? Vamos a ir a la siguiente ciudad Vamos a llevar a nuestro Pokémon que es Teco Vamos a ir rápidamente a la siguiente ciudad Que es esta, Pueblo Kaoba Pero para disfrutar del viaje vamos a ir primero a Ciudad Iris Porque quiero contarles lo que hicimos en el capítulo anterior Bueno, en el capítulo anterior Luchamos en el gimnasio de Ciudad Olivo Contra la señorita... Se me olvidaba el nombre ¿Cómo se llamaba? Monte Mortero es como un laberinto Ten cuidado, no te pierdas ¿Cómo se llamaba la muchacha? Se me olvidaba el nombre Bueno, era de tipo... Sus Pokémon eran de tipo... Ciudad Iris, Pueblo Kaoba, Ruta 32 Monte Mortero, Cueva, Cascada Interior Eran de tipo acero los Pokémon que utilizaba La líder del gimnasio, Yasmina Se llamaba Yasmina, ya recordé Nos enfrentamos a Yasmina Nos ganó Bueno, me ganó No sé por qué hablo en tercera persona Pero me ganó El primer combate Y pues en el segundo Ya le ganamos Le ganamos por fin A Yasmina Fue nuestra séptima líder De gimnasio derrotada Con lo cual nuestra séptima medalla De Iris, Pueblo Kaoba Me dicen lo mismo Creo que sí Fue la séptima La séptima Está Pueblo Kaoba Bienvenido al hogar de los ninjas ¿De los ninjas? ¿Por qué de los ninjas? En fin Es un señor Pasa el agua de A ver los violentos carados No, en realidad no tenía planeado eso Pero bueno Vamos a ir a ver a los carados Hola hijito Yo veo que eres nuevo en el Pueblo Kaoba Chuk Ya que eres nuevo Deberías probar el El delicioso caramelo Furia Puede ser tuyo por solo 300 poké dólares ¿Quieres uno? Mi mamá me dijo que no aceptara nada Que viniera de extraños Así que Claro que no Dicen que ha aparecido Un garado rojo en el lago Qué raro Porque en el lago no son frecuentes Ni los garados comunes Bueno al parecer Un garado rojo Son azules ¿No? Mi programa de radio favorito La música Pokémon Todos los garados son azules ¿Verdad? Si mal no recuerdo Son azules Pero nos están diciendo que Que es de tipo rojo Vamos a hablar con este otro señor Y ya de ahí nos vamos al lago ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto el equipo roker? He visto hombres de negro en el lago de la furia Oh vaya Al parecer el equipo roker anda por allá Por el lago No permito que mi Pokémon evolucione demasiado pronto Antes de dejarles evolucionar Les enseño algunos movimientos Está bien Al evolucionar los Pokémon Se fortalecen Pero tardan más En aprender ataques Eso es cierto Y algunos no pueden aprender Ataques O sea Solo sus Sus pre-evoluciones Pueden aprender ataques Que se evolucionen ¿No? Has venido de muy lejos Tómate el tiempo Para ver el paisaje Deberías ir hacia el norte Y ver lo que pasa En el lago de la furia No Yo quiero luchar en el gimnasio ¿Te mueves? Señor Gordito Vamos a ver aquí Esta música ¿Cómo por qué? El experimento funciona Las mil maravillas Los Magikars No valen nada Pero los Galados Son muy productivos Y te voy a decir Sobre el experimento Porque No sé Porque Tú Tal vez No te tengas O algo así Bienvenido ¿Qué deseas? Comprar Minisetas ¿Colas es loco? ¿Colas es loco? ¿Puedo comprar Una cola es loco? No me alcanza el dinero Pero ¿Podría comprar Una cola es loco? Aquí no me alcanza el dinero A ver, a ver, a ver Quiero, quiero, quiero Vender algo Porque Me interesa ver Qué utilidad Tienen las colas es loco Vamos a vender Vamos a vender los éthers Ahí está Vendemos una cosita más A ver Revivir Super poción Super pociones Voy a vender Cinco hiper pociones A ver cuánto me dan Sí, sí, sí Con eso nos alcanza Para comprar la cola Es que quiero Quiero comprar Sí, comprar Sí, comprar Quiero probar La cola es loco Sí, dámela Sí Gracias Tal vez Fue un gasto de dinero Muy a lo inútil Pero quiero ver No, aquí no Quiero ver Qué hace la cola es loco Mochila Cola es loco Muy sabrosa ¿Verdad? ¿Se la puedo dar un Pokémon? ¿En serio? Pero Supongo que no hace nada ¿No? Muy sabrosa Es caro Sí, sí, es caro ¿Se la puedo volver a vender? Ah, sí Pero me paga menos Vamos a dárselo No sé Para 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 qué sirva La cola es loco Si ustedes saben Pues ahí Ahí me lo dice Bueno Si visitas el pueblo Cawá Prueba Un caramelo furia Creo que eso ya lo habíamos leído En fin Vámonos Ahora sí Hacia arriba Hacia el lago de la furia Que nos Mandan con tanto Con tanto Aínco A este lago Últimamente Solo pasan por aquí Los que iban Al lago de la furia Sí Es obvio Porque este es el camino Al lago de la furia ¿Por qué crees Que iban a pasar? Ruta 43 El lago de la furia Pueblo Cawá Bien Vamos ¿Qué ocurre En el lago de la furia? Teníamos pensado Acampar aquí Pues al parecer Hay un garado rojo Fistas entrenador Todos los Pokémon Tienen ventaja y desventaja Según el tipo Entrena dos Pokémon De distintos tipos Pueden perder De nivel superior Pueden perder El nivel El de nivel Ah Pueden perder El de nivel superior Aprende Aprende Que tipos son fuertes O débiles Contra tus tipos de Pokémon Bueno Lo que nos dicen Es básicamente Aprende la tabla de ti Ya eso es todo Los del equipo Rocket Alto ahí señor Preparado para los problemas Y más vale que temas Para salvar al mundo De la devastación Y unir a los pueblos Dentro de una sola nación Para vengar los males Del mal y el amor Y defender nuestro fuego Y extender nuestro reino Hasta Churbusco El recluta 1 Y el recluta 2 Ya no me acuerdo Qué más seguía ¿Cuál era el final? Ah El equipo Rocket Viajando a la velocidad De la luz No Sí, ¿no? El equipo Rocket Eh No, no El equipo Rocket Era el equipo Rocket Viajando a la velocidad De la luz, ¿no? Rindon se oro Preparen para luchar Miau Así es Creo que sí Va el lema, ¿no? El final No recuerdo Si era así Pero ahí está Ok El precio por pasar Es de mil Pokedólares Gracias, señor Bien Parecía nos quitaron dinero ¿Y si no hubiera tenido mil? ¿Qué hubiera pasado? No me dejan entrar Supongo Jeje Nos estamos forrando Todo el mundo quiere ver Lo que ocurre En el árbol de la furia Jeje Nos estamos forrando Todo el mundo quiere ver Así Nos dice lo mismo Ok Los del equipo Rocket Supongo que como ya no tienen El casino de Ciudad Ciudad Bueno, su casino Ya no tienen recursos Y necesitan buscar Dinero como sea posible Rota 43 El lago de la furia Poluca Ova Bien Ajá Casa del gurú de pesca Vamos a ver si nos da Una caña El gurú de pesca En el lago En el lago Pasan cosas raras Desde que llegaron Esos hombres de negro En el lago Pasan cosas raras Desde que llegaron Esos hombres de negro Ok O sea los del equipo Rocket Me han engañado Mis ojos He visto Un garados rojo En el lago Yo pensaba Que los garados Eran siempre azules Ok Me quedé raro Pensando que Aquí el gurú de pesca También nos contaba Cerca del Lago de la furia No es que Al parecer No nos contó Nos dice que El lago de la furia No era un lago Que era un cráter Hecho por garados Que yo creo que Usaban hiper rayos Y iban Destruyendo El terreno Y que una vez Que llovió El lago se llenó Y yo pienso Que llegaron Los garados A desovar Y hicieron sus huevos Nacieron mágicas Revolucionaron Ni así exclusivamente Ok El lago de la furia Y ahí está El garados rojo Lago de la furia Conocido como Lago de garados Ok Los garados Están enfadados Mal presagio Ok Vamos ahí Contra El garados Rojo Y con nuestro buen Krabby Que nos ayuda a ser Surf Pero en realidad No es un Krabby Es un Es un lapra Ajá Aquí está Magikarp Si Nos dijeron que había Magikarp En el lago de la furia O lago El garados Que vamos a luchar Con este garados Garados Y ahora Así hacía ¿No? En la serie Así gruñía O creo que nada más Hacía como que Un rugido Y ya ¿No? Garados salvaje Bien Adelante Rompe tormentas No me pienso Quedar con rompe tormentas Porque los rayos Las Porque sé que Lo va a matar Está de un impact Trueno Porque garados Es tipo Dragón volador Dragón volador Oye 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 Dragón volador Debería ser Dragón agua Porque tiene Mucho aspecto De un dragón Pero en realidad Es este Agua volador Ese es un verdadero tipo El volador Supongo que Por la historia De En la cual Está basado Los 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 Garados Y los Y los Magikarp Que Creo que Es una historia ¿No? Que cuentan Una historia Japonesa Que Decían Que Aquella carpa Que pudiera Escalar Una montaña Saltando Se convertiría En un dragón ¿No? Entonces Supongo que Por eso ¿No? Porque como Salta Se convierte En tipo Volador ¿No? Así que Pega grandes saltos Y parece que Vuela La chingada Aunque Le hubieran puesto El tipo dragón Porque Agua volador Es por cuatro Eléctrico Y Vamos Parece más un dragón No sé en qué Le encuentran El volador Pero bueno Ni modo Es de tipo Agua Agua volador O también Uno que le podía Un tipo Que le podría Venir Bien agarado Podría ser El tipo Siniastro ¿No? Porque En esta generación Ya añadieron En el tipo Siniastro Se lo hubieran Cambiado Por el Siniastro Pero No creo Que en el futuro Inmediato Le cambien El tipo Agarado ¿No? Que le pongan El tipo Agua Siniastro No creo Que eso Vaya A pasar Y vaya Parece que Mató A Notul No importa Vamos a cambiar A Zuloguado Sé que es De tipo Agua Pero al parecer No tiene Ningún Ataque De tipo Agua Un patada Baja Espero Que Zuloguado No lo mate Nada No lo mata Es poco eficaz Porque el volador Ya sabe No me quita Mucha vida Porque es muy defensivo El Zuloguado La vida roja Ahora si Vamos a aventarle La pokebola Pokebola Aquí están Ceboval Superval Y Ultraval Vamos a aventarle Una Superval Porque son Azulita Y le queda Y le queda Por ser De tipo Agua Dice Uno Dice Dos Dice Tres Y Se salió Casi lo conseguían Warrior Dragón Es un ataque Que quita Creo que Siempre Cuarenta Puntos De vida Creo que Creo que Si Ultraval Ultra bola Es de color oro Muy bonito Amarillo Y naranja Uno Dos Bueno Si las Pokeballs O las más Efectivas Que dicen Val Val para Pokemon Pescados Con caña No el pescado Con caña Pero Si las Pokebolas Más Con más radio De De atrapo O sea Con las que Puedes atrapar Más fácil A los Pokemons Que no sirvieron De nada Pues ya Nomás Me quedan Ya nomás Me quedan Gravy Dale Dale pues Ya nomás Me quedan Pokebolas Normales Así que Y cinco Pa colmo Cinco Ayayay Una Dos Tres Gara dos Garados Garados Por favor Totalmente paralizado Vamos Garados Y Diche una No Creo que El retrospectivo Hubiera comprado Mejor Eso fue un crítico No 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 tiene defensa Al parecer Blubitel Adelante Hubiera comprado Más Pokebolas Y No Sencillamente No quiero llevar A Garados En el equipo No lo pienso Llevar Porque ya llevo Uno de tipo Agua Pero Lo hago Porque Oye Es un Garados De otro color ¿Cuánta posibilidad Hay que me encuentre Un Garados De otro color? Así que Pero bueno Eh Si Voy a dejar Rompetormentas Para el último Pero bueno Ya Si con este No queda Desgraciadamente Lo voy a meter A ver como acá Tal vez lo atrape Pero ya Eso sería Fuera de cámara Porque no pienso Cargar la partida Para intentar Atraparlo Ahí está Moriste Garados Yo si lo Haga un pulso Yo si lo quería Atrapar Pero bueno No se dejó Y más bien Ya Lo matamos Lo mato Y listo Tampoco es para tanto Si es un Garados De otro color Pero no se preocupen Tengo la partida Guardada Así que Fuera de cámara Lo voy a tener Lo voy a atrapar Y se los voy a enseñar Que lo atrape ¿Está evolucionando? No 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 Todavía no Todavía no Ah no Tuvo una escama roja Bien Ah Quería Llegó uno Del equipo Roque Este lago Está lleno De Garados Así que Los Pokémon Deben haber Evolucionado Guau Que genio Jamás me hubiera imaginado Que un Magikarp Evolucionara En un Garados Has venido hasta aquí Por los rumores Eres Han ¿No? Si ¿Por qué? ¿Te han hablado de mí? Yo soy Lance Un entrenador Más He oído rumores Y he venido A investigar Te he visto luchar Han ¿En serio? ¿Cómo? Yo jamás te he visto Pues te he estado Siguiendo Porque 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 Soy un entrenador Cualquiera Muy bien Creo que Como entrenadores Como entrenador Eres muy bueno Si no te importa ¿Quieres ayudarme A investigar? Sí ¿Por qué no? Excelente Parece que los Magikarp Del lago Se ven obligados A evolucionar Ah Bueno La razón Es una misteriosa Emisión de radio Desde Pueblo Caoba Te espero allí Wow Ese tipo Usó cuerda de huida En el lago ¿Se puede usar eso? Bueno Orindo Vamos al lago de la furia Ya estoy de vuelta Es que tuve que ir a hacer Un pequeño mandado Pero ya estoy de regreso Bien Vamos a Pueblo Caoba Nocturl Rápidamente Vamos a usar Pueblo Hasta Aquí Pueblo Caoba Vamos a Seguir a Lance Vamos a curar También a los Pokémon Porque venían Un poquito dañados De ese maldito Garados Bien Ajá Ya están Listo Te pokémonen siempre En forma Vuelve siempre que quieras Bien Vamos Vamos a ¿Dónde? ¿Pueblo Caoba? Ah Sí Aquí Porque nos habían dicho Sobre Aquí está Excelente Dragonite Ve Wow Mató a ese pobre hombre Ah ¿Por qué tardaste tanto Han? Tuve que matar a ese pobre hombre Sin que se defendiera Porque como viste No sacó ningún Pokémon Qué inútil Como pensaba Esas extrañas señales de radio Vienen de aquí Se quita Las escaleras Están justo ahí Aquí ¿Hay un botón secreto? Wow Había un cartel Que nadie envió Han Separemos Para registrar todo Yo iré primero Bien Por lo menos Alguien que no nos dice Ven tú primero Y mata a todos Y ya Necesito ayuda Por favor Me desangro El Pokémon Dragón De ese chico Son muy fuertes Sí Ha encontrado Una escalera secreta Eso es cierto Vamos allá Vaya Parece que Que esto Son persian Es una estatus De persian Ajá Sus ojos tienen Un brillo extraño Bien ¿Qué dice este recluto? Yo ni siquiera sé Dónde están Las trampas Tendrás que ser valiente Y caminar Perdón por mi voz Ahí está Sí Pues creo que mejor Voy por acá Si hay trampas Vamos por el lugar Menos sospechoso ¿No? Aquí hay una Pokeball Y hay un científico Bien Te contaré Un secreto Sobre nuestra Guarida Eso que hay En el suelo Es un panel Deslizante Si te colocas Encima Te llevará De vuelta A la entrada Eso es un panel Deslizante Has encontrado Precision Equipero No podemos llevar A la entrada Allá luego vendré Yo por eso Por los objetos Que hay aquí Entonces es un panel Deslizante Eso no Sign Panel Deslizante No significa Que serían Como los del casino De Del juego anterior Que te deslizan Este no sería Mejor dicho Un teletransporte Quien sabe Bueno Continuemos Vamos a ver A Lance Aquí está Estás bien Estos Pokémon Están heridos Cansados Toma Dales un poco De mi Medicina Tenemos que hacer Todo lo posible Por los Pokémon Bien Vamos con Lance Corriendo Una puerta La puerta Está cerrada Requiere Una contraseña Bien Necesitamos La contraseña Para abrir Esa puerta Vamos Necesitas Dos contraseñas Para entrar En el Cuartel Del jefe Yo solo Conozco Yo solo Conocen Esto está mal Esto está mal Escroto Digo mal Escrito Yo solo Conocen Esas contraseñas Yo solo Conozco Esto no tiene Sentido Como Yo solo Conocen Estas contraseñas Bueno Si se queda Algunos Rockets Me lo Me lo ha Contado Ese Rock Está ahí Vamos Busquemos Esas contraseñas Eso estaba mal Escrito Lo leí Varias veces Y a menos Que yo no sepa Leer Que también Puede ser Eso estaba mal Escrito Pero bueno Vamos a hablar Con los Rockets A ver Esa es la Contraseña Una señal De radio Que vuelve Locos A los Pokémon Mi experimento Es todo Un éxito Mi acceso Está asegurado Esta derrota No significa Nada Si tú lo dices Es que hay Otra De recluta Conozco yo La contraseña A lo mejor Pero no No será De ningún De No sé De salgo Oh Jessy Vamos a pelear Contra Jessy Del equipo Rocket Espero que Tenga un Arb Oh Tiene un Ekans Si es Jessy Lleva a decir Que tenía un Arbok Pero al parecer No Tiene un Ekans Que En la serie Si tenía un Ekans En los primeros capítulos No recuerdo En qué capítulo Pero O sea Qué número de capítulos Pero Si Un Gloom Tiene un Gloom No Nomás tenía un Ekans ¿No? Y a poco A fe Pero Hay un capítulo En el que El equipo Rocket Quiere evolucionar A sus Pokémon Porque Supone que Los necesitan ¿No? Para Atrapar a Pipet Y ya saben ¿No? Lo que siempre Quiere hacer Y con el poder De la amistad Logran Revolucionar Los dos Koffing De James Y Arbok Ekans De Jessy Pero Como vemos Muy bien Espera Te la dire Le ganamos A Jessy La contraseña De la oficina Del jefe Es Cola Slowpoke Pero no te sirven De nada Si no tienes Las dos Bien Necesitamos Otra más Cola Slowpoke Qué casualidad ¿No? Si Inventáramos Nuestra señal De radio Si emitiéramos Nuestra señal De radio Por todo el país Me emociono Solo de pensarlo ¿Habría De evolucionar A más Pokémon? Jejeje La contraseña De la oficina Del jefe Es Eh Creo que es Cola Raticate Bueno No las dijo Ok Vámonos Ya de aquí No podemos Coger Agarrar objetos Porque no nos Caben Ciro Bueno Vamos a ir Siguiendo el camino Que nos lleve A la oficina En mi última misión También fui Derrotado Por un niño Cuando estábamos Secuestrando Unos Pokémon Un chico Pelirrojo Y de extraña Mirada Me machacó Ok Eh Aparecer fue A ver Vamos a ver Donde lleva Esta escalera Al parecer Fue Silverio El que Silver El que Derrotó A ese A ese Ah Y hablando Del Rey de Roma No te había Enfurece haber perdido Contra Un Memo Como él Pero se llama Land No tengo tiempo Para gente Como tú Au Síguele Síguele Silver Síguele Que un día De estos Un día De estos Silver La puerta Está cerrada Han introdujo Las dos contraseñas Está abierta Bien Bien Vamos a enfrentarnos A este Cinemática ¿Qué? ¿Quién eres? Es la oficina No Vamos a ponerle otra A vos De nuestro líder Giovanni Lleva Entrenándose Desde que El Team Rocket Se separó Hace tres años Pero seguro Que volverá Algún día Para retomar El mando Por eso Estamos aquí De guardia No permitiré Que nadie Perturbe Este lugar Bien Vamos a entrar Contra El jefe Rocket Ejecutivo Quiero ¿Ejecutivo? ¿No le pudieron Poner un nombre? Simplemente Ejecutivo Vamos con Rompe-Tormentas Utiliza Puñetrueno Y Cae de un solo golpe Ahí está Y es muy efectivo Su parte enemigo Se debilito Y Envía A Radcate Puñetrueno Uh Ataque rápido Siempre se me olvida Que todos los Raticate Que veamos Siempre van a tener Hasta que rápido Se me olvida Puñetrueno Y el colmillo Uh Cayó Ahí está Cayó Raticate Bien ¿Quién sigue? Coffin 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 Impactrueno Eh A ver En qué nivel Eh Eh Aprende Rompe-Tormenta Trueno Quiero que No Trueno no Es rayo Quiero que aprenda rayo Y al nivel 29 Ataque 50 Defensa 45 Ataque especial 58 Defensa especial 46 Velocidad 40 Bien Vencimos al ejecutivo Rocket Yo Yo No puedo evitarlo Giovanni Perdóname Eh Bueno No puedo dejar Que No puedo dejar Que me afecte Tengo que informar A los otros Au Adiós Y aquí hay algo Sobre sus planes No Que dice Murkrow La contraseña es Viva Giovanni Bien Aparece un cotorrito Nos dijo La contraseña Es Viva Giovanni Vámonos Ahí hay más Pokémon Parecen Voltros Es la primera evolución ¿No? Y Electro Es la segunda Parecen Voltros Los que Se camuflan Como Pokébol Como Pokébolas Pokébolas Hay que decir Pokébolas Porque así es En español Pokébolas Son En español Vamos a Abrir La puerta Por eso Está cerrada Ya me introdujo La contraseña Puerta abierta Bien Vamos aquí Alto ahí Ah Sonido No 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 podemos dejar Que un mocoso Como tú Nos Toré Nos Toré Es malo Para el Orgullo Del equipo Rocket Pero muy Por muy fuerte Que seas No podrás Derrotar Al mismo Tiempo Lo siento Chico Prepárate Para Ser aniquilado En realidad Así podría Ah Mi columna Oye No seas Tan egoísta Comparte La diversión ¿Qué? ¿Tenías Un cómplice? ¿Dónde Está Tu sentido Del honor? Como Sustituto Provisional De Giovanni Ya te enseñaré Yo A no molestar A no meterte Con el equipo Rocket Vamos a luchar Contra Esta señora Ejecutivo Rocket Que tampoco Le quisieron Poner un nombre No sabés Por qué Un árbol ¿Será Jessy? No No creo No, no creo Factureno Repetición Bien No va a necesitar Mucho Ahí está Impactureno Ah, la paralizamos Bien, bien, bien Entonces vamos a hacer Más rápido Creo Vamos a ver Si es cierto Un puñetrueno Si, vamos más rápido Es que árbol Por poquito No se paralizó Un impactrueno Un puñetrueno Y va a caer Debilitada Arbol Pruno Ahí está Bien Bien Y su siguiente Pokémon Será Gloom Tiene lo mismo Pokémon Que la otra Muchacha Que nos dio La contraseña Un 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 Entonces Indulzaron Evasión Derrope Tormentas Bajo Ok Nos bajó La evasión Impactureno Y eso Y eso que fue Crítico Ya empezó Con Somnífero Bueno No se Cuanta Precisión Tiene Tiene Ya Dale pues Somnífero Pero Buena estrategia Para Bajar La evasión Y intentar Golpear El enemigo Absorber Eso no nos va a quitar Nada Estanos Y todos Puntos de salud Y vamos a hacer Vuelo Y ya está Vuelo muy alto Dulzaroma Fallo Golpeamos A Gloom Y se debilita Listo Le queda Uno Que va a ser Ya Murkrow Ah Murkrow Que estaba Ya Otro vuelo Murkrow Es de tipo Siniestro Volador O volador Siniestro Ya está Bien Sacar A Trompetormentas Pero Está dormido Bien Vamos a hacerle Un placaje Y listo Creo Uff A un punto De salud Uno Dos Bacaje más Y listo Ya está Bien Listo Y ganamos El ejecutivo Uff Eres muy fuerte Que lástima Si te unieras Al equipo Rocket Podrías llegar A ser Un ejecutivo Eh No Un ejecutivo No Esta guarida Se acabó Pero no importa El experimento De emisiones Sujeta De un éxito Que más da Lo que pase Ahora Con esta guarida Tenemos planes Más importantes Muy pronto Conocerás El verdadero Poder Del equipo Rocket Disfruta Mientras puedas Jeje 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 Funcionó Hemos derrotado A todos Estos Rocket Pero me preocupa Ese jefe Ese joven Contra El que luché No te preocupes Es un idiota Perdona Ajá Como lo estabas Haciendo También Me retiré Lo único Que Hay que hacer Ahora Es apagar Esa extraña Señal de radio Frecuencias Ajá Veo aquí Veo por acá Sabes No sé Cómo funciona Esta máquina Está causando Todos Los problemas Pero No veo Ningún interruptor No tenemos Selección En vez de Destruir la máquina Destruiremos Hay que Debilitar A todos Los Electros Sería más fácil Destruir la máquina Y no dañar A los Pokémon Pero no Hay que destruir A los Electros Eso impedirá Que esta máquina Siga Transmitiendo Esa señal Extraña Los Pokémon No tienen La culpa Y podríamos Destruir la máquina Pero no Vamos a destruirlos A ellos Y por eso Yo me siento Culpable Han Mejor que Nos dividamos La tarea Ok Lance Pero sigo Dizzy Yo pienso Que sería mejor Destruir la máquina Que a los pobres Electros Electro Ahí está Electro Entonces Super evolución Es Voltor El error Mío Yo pensé Que era Es que En el Sprite De afuera Ah Está dormido Se me olvidó Cambiarlo Vamos Rompe Tormentas Despierta En el Sprite De afuera Tienen El rojo En la parte De arriba Y el blanco Y el blanco En la parte De abajo Está Ya despierto Pero va a aguantar Paralizado Está bien Está bien Con el puñón Bueno Uno Y uno Y uno más Autodestrucción Mira Si se destruyen Ellos solos Yo no soy El culpable Se destruyó Se murió El pobre Ahí está Ven como El Sprite Tiene Lo de rojo Por encima Vamos a sacar A Sudahuado Que vaya de primero Tiene lo rojo Por encima Y lo Lo blanco Por abajo Entonces yo pensé Que era Voltor La primera evolución Pero no Es la segunda Vamos Rápido Es tipo eléctrico Vamos a hacer Avalancha Me bajó el ataque Ah La defensa Uy Entonces si llegué A explotar Eso va a doler Y Por poquito Bomba Sónica Eso sigo diciendo Si es de tipo Volador O Tipo No No es de tipo Volador Porque me diría Que es poco eficaz Y no puede ser De tipo acero Porque me diría Que es muy eficaz Así que Será de tipo Eléctrico O de tipo Normal Ahí está El último Está el último Voltor No Electrot Ahí está Adelante Sudaguado Avalancha Sudaguado Tiene la garra rápida Para Que lo que hace Es que Hay una posibilidad De que ataque En primer lugar Sudaguado Porque es muy Es bastante lento Sudaguado Así que Bueno Si ataque Primero Nos ayudaría Bastante Pero Pues no Vamos a atacar Primero Pero no importa Malpe crítico Que no No sirvió De nada Pero bueno Gracias Sudaguado Bien Cinemática Por fin Por fin No ha parado Esa extraña señal El lago Vuelve a la normalidad Pero es un héroe Muchas gracias En nombre de todos Los Pokémon Ah si Toma esto La encontré aquí Pero Yo no la necesito Han recibido La MO6 Es Torbellino Enséñale A un Pokémon Y podrás cruzar Torbellino Lo recuerda Que solo podrás usarla Fuera de los combates Con la medalla Del gimnasio Caoba Han El viaje Para ser un maestro Pokémon Es largo Y difícil Y ya que lo sabes ¿Quieres seguir? Si Claro que si Entiendo No tienes razón Si te No tienes razón Si te rindieras Tan fácilmente Jamás habrías Perseguido Ese maravilloso sueño Espero volver a ver Tal vez nos veamos Tal vez no Tal vez si Pero tal vez no Pero tal vez si Que yo digo que no Bien Ya luchamos Contra Contra ese lance Espero verlo En otra ocasión Me cayó muy bien Pero Vámonos Estamos en los 40 minutillos Yo digo que Si nos da tiempo De enfrentarnos Al Lider del gimnasio Espero que ya se haya Quitado el tipo gordo De la entrada Vamos A curar Y Ahí rápido Al gimnasio Gracias Enfermera Y En plena forma Vámonos Al gimnasio Está el gimnasio Lider del gimnasio Pueblo De pueblo Caoba Pedro Pedro se llama El maestro Del crudo invierno Ok Y entonces Vamos a enfrentar Contra uno De tipo hielo No Para arriba Y entonces Sudowuado Nos va a venir De maravilla Fred Pedro Es veterano Lleva entrenando Pokémon Desde hace 50 años Dicen que es Que es bueno Congelando a sus Rivales Con los ataques De tipo hielo Eso quiere decir Que deberías Derrotar Con Tu ardiente Ambición Ok Vamos a hacer Un cambio Vamos a cambiar A Teco Que no tiene Nada que hacer Aquí Voy a poner Primero A rompe Tormentas Por si llega A tener algún Pokémon De tipo Aguayelo Sus Usa Pokémon De tipo hielo Los cuales Son fuertes Ante 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 El Tipo Los de tipo Hielo Son fuertes Ante la tierra Y el volador ¿Qué estoy haciendo? A ver La tierra Y el volador Aquí No Ya tampoco Estoy viendo Cómo Cómo Hacer esto Ok Ajá Entonces Hay que llegar A esta De aquí A la gris Que está Al lado Del tipo Este Para eso Hay que llegar A la de abajo Entonces Para llegar A la de abajo Hay que subir Estar en Ah Creo que ya vi Cómo Creo que ya vi Cómo Hay que hacer esto Así Bajamos Yo pierdo Yo Yo No pierdo Fácilmente John Fedro El entrenador Del invierno Demostrará Mi poder Ok Como les iba diciendo El hielo Es fuerte Contra la tierra Volador Y planta Y es débil Contra El fuego La roca El acero Y ya Creo que es todo Y la lucha Y la lucha A mí me faltó La lucha Pero si Es de tipo Agua eléctrico Agua eléctrico Agua Hielo Así que vamos A atacar Primero Con Rombe Tormentas A atacar A su desventaja Que es el eléctrico Porque si ahorita mismo Metiese A A su Aguado Que es de tipo Roca Tendría cierta Desventaja Maldito Tendría cierta Desventaja Contra Contra Seed Por ser de tipo Agua Así que no me Quiero arriesgar Le quité Media vida Así que de otro Impactrueno Debería de Estar Muerto ¿Cuántos Pokémon Tenían? No vi No vi Si tenía Más de Dos O de Tres Estamos A Piloswine Bueno Vamos a cambiar Piloswine Es de tipo Tierra Hielo Así que vamos A ir Con Feral Legator Para Atacar A su Voy a intentar Hacer furia Por si Llega a hacer Los ataques furia Ah Viento hielo Yo quería que Hiciera ataque furia Para que Me aumentara La furia Mucho Pero Mordisco No Mordisco No era Bueno Da igual Vuelve crítico Ahora si Pistola de agua Viento hielo Es más rápido Que yo Según yo había visto Que yo atacaba primero Pero Da igual Pistola de agua Si lo dejo en vida roja Cambio a su Aguado Para Para Que mate al último Pokémon Va a ser Igual De tipo Hielo Y Ahí está Ahí está Pero Lo va Lo va a curar Espero que No A ver Su Aguado Espero que No lo cure No me sorprende No me sorprende Pues Patada Baja Porque Es tipo Hielo El hielo No me va a afectar Mucho Es tipo Roca Me lo Gané Me lo Gané Me gané Mi error La roca Es fuerte Contra El hielo Pero Al parecer El hielo La roca No resiste Hielo Me lo busqué yo Mea culpa Mea culpa Bien Bien Pues Sanada Pistola De agua Ahí está De otras Dos Entonces A ver Entonces Vamos Voy a Usar Un furia Ojalá Que golpe Las cinco Veces Y que no Me mate También Dos Tres Cuatro Cinco Volte Las cinco Veces Y aquí Tengo Hiperpoción Yo también Tengo Hiperpociones ¿Cómo se llamaba? No recuerdo Cómo se llamaba El líder de gimnasio Bueno Ventisca No me va a hacer Mucho daño ¿O sí? Algo A nivel 31 Yo a nivel 29 Tampoco Es que A un nivel Tan bajo Ay No me digan Sí Ok Entendí No me había No me había Acordado de eso Que Si no hace Furia Consecutivamente Se resetea Y Esos cinco Ataques Que me comí Fueron Ya gratis Ahí está Pero ahora Si va a hacer Mucho daño Bueno Espero que sí Ok Vamos a encontrar Su último Pokémon Que va a ser ¿Cuál será? Fedor Se llama Fedor Yugo Furia De tipo Agua Hielo Como Superevolución Sil Golpecabeza Tú Sigue Mamentando La furia Que Que sí Que va a estar Muy bien Ahí está Golpecabeza No le va a dar Tiempo de dormirse Y no creo que vaya a ser Tan Desgraciado Como para curarlo Ahí está No se va a poder dormir Y curar toda la vida Así que con este Furia Está Muerto Yugo Bien Ganamos Nuestra Ah no Esta La anterior Era la sexta Medalla Esta es la séptima Porque son ocho Recordemos Ahí está Ganamos nuestra Séptima Medalla De gimnasio Güey Ah Me impresiona Tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás Todos los obstáculos Te mereces La medalla Gracias Viejito Está evolucionando Uuuu Una evolución Bien Alivetor Ha evolucionado Alivetor Ha evolucionado Fuera de Alivetor Que han recibido La medalla Clasial Bien Esta medalla Sube las habilidades Especiales De los Pokémon Y tu Tu Pokémon Usará Torbellino Para pasar Los Torbellino Además Te voy a hacer Un regalo Recibió La MT16 Ah En la caja De objetos Esta MT contiene Esta MT contiene Viento y hielo Causa daño Y baja la velocidad Demuestra la dureza Del invierno Bien La primavera Llega cuando se derrite El hielo Y la nieve Tuitus Pokémon Pasaría juntos Muchos años Pasándola bien Bien Bueno pues ya ganamos nuestra ¿Qué dije? Séptima medalla Y nuestro nombre Está en la plaquita El gimnasio de Pueblo Que habla del líder Pedro Adores Han Bien Entonces As Profesor El Bueno Han ¿Qué tal va la cosa? Te llamo Porque pasó algo raro Con la emisión Con la emisora de radio Hablan del Team Rocket Ah Han Han ¿Sabes algo sobre esto? Quizá han vuelto Ha vuelto el Team Rocket No No puede ser cierto Siento molestarte Cuídate Ok Bueno Nos acaba de llamar El profesor Él No le dijimos Del huevito Que ya nació Pero Se lo diremos En otra ocasión Entonces Desde Pueblo Caoba Con esta estupenda Melodía Yo me despido Nos vemos En el siguiente capítulo Muchas gracias Por ver Esta historia Continuará Célula